Para todas las jugadoras de Perú y el mundo La que va a ser jugadora, de chibola lo demuestra La que va a ser jugadora, de chibola lo demuestra Cuando mueve las caderas y de jovenia es maestra Cuando mueve las caderas y de jovenia es maestra A la mujer jugadora se lo anda bien marcada Porque si tú lo descuidas, ella te hace la jugada Porque si tú lo descuidas, ella te hace la jugada Y por San Marcos, Wilder y Jaime Cabanillas Vamos Marcos Rolando y la gente de Suyana Música Música Las futbolistas se ganan, el aplauso de la gente Las futbolistas se ganan, el aplauso de la gente Votándolo a su marido, al banco de los sufrientes Después de la goleada, viene el dólar o el sol Después de la goleada, viene el dólar o el sol Pues el juego es pagado, y la forma de hacer gol Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Manuel Rojas, Borja Camarca Música Música